Hola amigos de YouTube y bienvenidos sean todos a este nuevo vídeo en donde presentaremos el unboxing de un nuevo accesorio, esta vez para audios. El unboxing del día de hoy es la grabadora Sony ICD-PX240. Así que sin más triámbulos, vamos con el unboxing. Muy bien, ya tenemos en nuestra mesa este grabador Sony ICD-PX240, así que vamos con el unboxing del día de hoy. Aquí tenemos este envase acrílico y lo primero que encontramos hay algo en la parte superior y lo que encontramos son dos pilas triple A. Aquí tenemos la grabadora, pero aquí hay algo, precisamente el cable USB, mini USB. Sacamos la grabadora porque aquí también hay algo. Lo vamos a abrir así y nos encontramos con el manual de instrucciones o la guía de inicio rápido. Bueno, es todo lo que venía en la caja porque la parte más importante es esta. Esta es la grabadora Sony ICD-PX240. Como pueden ver aquí tenemos sus distintos botones, principalmente tenemos el botón de grabación, el botón de Enter o el botón de Play para escuchar el resultado de la grabación. Este botón, el Stop, sirve también para poder detener la grabación. Nos vamos a la parte del perfil y ahí nos encontramos con sus distintos botones. Aquí tenemos el botón de Volumen, el botón de Divide y este que está aquí es el botón Airs. Este botón se puede borrar el archivo grabado en audio. Por ejemplo, si grabaste algo inadecuado, grabaste algo que a ti no te gusta y lo quieres eliminar, pues puedes poner este botón y se elimina totalmente. Esta grabadora soporta memoria interna de solo 4 GB, lo cual nos da como tiempo máximo como 65 horas, depende del modo de grabación. Tal como dice aquí en la caja, tiene sus distintos modos. Ahí tal vez en esta tabla aparecen los distintos modos, el tiempo de grabación para la memoria llena y el tiempo de autonomía de las pilas AAA. Si lo quieren pueden pausar el video y ver estas características. Siguiendo un poco en este lado, nos encontramos con el switch de encendió y apagado y aquí está la entrada mini HDMI. ¡No! ¡Es mini USB! Nos vamos a la parte de arriba y nos encontramos con lo que más me interesa. El micrófono, donde aquí es donde se recibe el audio y también dos entradas, lo cual el gris que está aquí o el negro es el para los audífonos. O sea, para conectar los audífonos y aquí es para conectar al micrófono externo. O sea, si podemos colocar cualquier tipo de micrófono que sea entrada mini jack, por ejemplo este que es el RAW de VideoMic, las puedo conectarlas de esta forma y así pueda grabar de este micrófono y grabar desde aquí. Lo vamos a sacar de esta forma y vamos a colocar las pilas AAA. Aquí, la tapita para poder insertar las pilas AAA. Así, de esa forma, como pueden ver, está el positivo y aquí está el positivo. Suena muy extraño porque acostumbradamente nos ponemos una pila aquí y otra al revés. Pero no, están puestos los dos en el mismo lado. Bien, ahí está encendido y ahí aparece el monitor con el display donde aparecen las distintas características, como pueden ver en pantalla. Primero hay que configurar el año, el mes y el día. Vamos a saltar un ratito. Ya hemos saltado la configuración de la fecha y hora y aquí tenemos el menú principal de esta grabadora Sony. Como ustedes lo pueden ver, estamos en una opción predeterminada. En este caso estamos en el modo SHQ, que significa que podemos tener 43 horas y 25 minutos de grabación. Muy bien amigos, llegó el momento de hacer la prueba de grabación de audio de este micrófono Sony ICD-PX40. Vamos a poner a grabar y en este momento ya está comenzando a grabar. Como ustedes pueden ver, estoy grabando ahora con el micrófono de la cámara y a partir de ahora, con el chasquillo de dedos, vamos a escuchar de inmediato el sonido de la Sony ICD-PX240. Se escucha muy bien, ¿cierto? Bueno, ahí está entonces cómo suena la grabadora de voz Sony ICD-PX240. Como pueden ver, estamos en una configuración predeterminada. En este caso estamos grabando en modo SHQ, que en 4 GB de almacenamiento interno le dura 43 horas y 25 minutos. Ahora vamos al modo normal, al sonido de la cámara. Bien, ahora vamos a hacer un dato muy interesante. Cuando tú presionas el botón de grabación, podemos ver que la grabación se pone en pausa. Ahora, si lo quieres continuar grabando, presionas el mismo botón y regresa a lo que estaba grabando anteriormente. Así que de esta forma podrás tener la mejor oportunidad para poder, como puntos suspensivos, a esta grabación. Y ahora, para detenerse, como le hemos dicho, el botón de Stop. Y ahí es precisamente en donde el audio se detiene definitivamente y se guarda el archivo. Y para comprobar tu grabación, simplemente pongas Play. Así. Y en este momento ya está comenzando a grabar. Así se escucha más o menos este sonido. Estoy grabando ahora con el micrófono de la cámara. Bueno chicos, ahí está entonces el unboxing de la grabadora de voz Sony ICD-PX240. Muchas gracias por ver este video unboxing aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, hasta el próximo video. Y... Pásenlo bien. Chau, chau.